Desde ayer a hoy se reavivó el fuego en el campo del vertedero municipal. Son más de 100 hectáreas, pero ahora la preocupación está instalada en los campolinderos. Nosotros habíamos trabajado por la noche y por la mañana, en conjunto con los bomberos, la policía y la gente de áreas verdes. Y bueno, fuimos informados por el jefe de bomberos que estaba controlado, que realmente nosotros lo veíamos controlado también. Y lamentablemente ahora en el correr de la tarde fuimos todos avisados de que había empezado de nuevo a agarrar fuerte y con mucho más velocidad de la de ayer y la de hoy de mañana. Entonces, lamentablemente agarró algún campo vecino ya, pero está, vinimos todos para acá nuevamente a trabajar y se pudo controlar nuevamente. Son 100 hectáreas aproximadamente, solo de los terrenos municipales, pero ahora también ha tomado campos privados. Sí, algunos privados ya agarró también, sí, lamentablemente. Bueno, pero trajimos todos los camiones que puede tener la intendencia para colaborar. Los bomberos también trajo toda su gente. Es una zona de mucho campo. Exactamente, llegó a lugares donde todavía no se entiende, los bomberos capaz que entienden más que nosotros. Cruzó la calle, que era algo que nosotros estábamos seguros que no iba a pasar, pero bueno, se ve que vino un viento fuerte y bueno, tiró para el otro campo. Nos convocaron a las cinco y media de la tarde y vinimos al vertedero, pero tal, la parte del vertedero ya era imposible apagar. Nos preocupamos en el entorno y bueno, y aparentemente estaba controlado y empezó a soplar el viento en lo que fue la madrugada y nos llamaron a las tres de la mañana, que fue cuando vinimos, y tuvimos hasta las nueve de la mañana. Y aparentemente estaba todo apagado, pero claro, el calor es tan intenso que cualquier cosita que vuele ya es suficiente para generar otro foco y bueno, y las imágenes lo hablan por sí solas.